La perredista Miriam Tinoco Soto presentó este viernes su renuncia ante el gobernador Silvano Aureoles Conejo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano Cedesó y citó a mediodía a la prensa para dar a conocer los motivos. La razón de mi renuncia, dijo, es que no veo las condiciones para garantizar los resultados que han sostenido mi trabajo hasta hoy y fue más clara al decir no estar de acuerdo con que se le siga incumpliendo a los michoacanos y por ello advirtió que no asumirá tal responsabilidad ya que señaló que se privilegian en esta administración estatal otras cosas antes de cumplir con el compromiso del gobierno en los programas sociales. La funcionaria había venido denunciando en recientes entrevistas que no había dinero para cubrir, por ejemplo, el pago de becas del programa seccional Beca Futuro en que se adeudaban siete de ocho pagos previstos en este ciclo escolar y se pretendía incluso reducir el número de estudiantes beneficiarios. Fue franca la referencia que la hoy exfuncionaria hizo en su mensaje al acusar que el gobernante ha dado prioridades a otros rubros no importantes en vez de cumplir con sus compromisos a través de programas sociales en Cedesó, aunque no mencionó cuáles. Tino Cosoto afirmó en su retirada irse satisfecha con lo que se ha logrado y señaló dejar la dependencia en orden y bien evaluada por la Comisión Nacional para la Evaluación de la Política Social, habiendo sacado de la pobreza extrema a 142 mil michoacanos y haber dejado a 206 mil michoacanos también fuera de esa condición, así como 382 mil personas que superaron la pobreza alimentaria. Teresa de la Torre, respuesta.